Hola que tal amigos nuevamente tu amigo Alex Rojas con un videito mas esperando que todos se encuentren bien Bien amigos trayendote esta vez esta sorpresita que nos trajo el cartero Asi que amigos si quieres saber quien nos lo mando o si quieres saber que es lo que trae esta cajita Acompáñame a hacer este unboxing de esta cajita sorpresa que nos mando un gran amigo Asi que amigos si aun no te suscribes a este canal y lo estas mirando por primera vez Yo te invito a que te suscribas, actives la campanita para que cada vez que nosotros subamos un video Seas tu el primero en ser notificado Y como siempre te digo yo ve por tu botanita, ponte cómodo y empezamos Y bien amigos vamos a abrir este paquetito, este paquetito amigos viene directamente de Chicago Asi es como lo escuchas directamente desde Chicago, desde la tierra de los vientos, de la ciudad de los vientos como le dicen por ahi Y bueno amigos este paquetito nos los envio nuestro amigo Fair Wheels Collection Amigos si tu no conoces el canal de nuestro gran amigo yo te invito a que lo pases, veas el contenido Es gran coleccionista, gran customizador y bueno amigos te invito a que pases y te suscribas Y lo sigas tambien a el si te gusta a ti este tipo de contenido Yo se que tambien a ti te agrada dar Recuerda Fernando Wheels Collection Asi que amigo muchas gracias por este gran obsequio Te lo agradezco de corazon Muchisimas gracias amigos Bueno vamos a abrirlo, vamos a abrirlo para que veamos lo que, las piezas que nos mando Alli esta amigos, vamos a ver que es lo que nos manda aqui nuestro gran amigo Bueno aqui nos manda algunos tampos que como que a veces nos hace falta esta perfecto Muchas gracias amigo, muchas gracias algunos tampos Y vamos a ver ahi esta mira la primer piecita que nos manda es de la Volkswagen Esta Volkswagen Candy, super 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 hermosa amigos eh Bueno los compañeros, los amigos que ya me conocen ellos saben que es lo que me gusta a mi Y pues bueno amigos ahi esta esta hermosa Caddy Volkswagen Gracias amigo, muchisimas gracias Y vamos a ver a la siguiente pieza Mira nada mas llega tambien la Cool Combi Amarilla Es como te digo amigos ellos ya saben, los que siguen este canal saben que es lo que a mi me gusta Lo que a mi me agrada, muchas gracias amigo Esta Cool Combi, todo lo que es la linea Volkswagen Vamonos aqui con otro, mira nada mas tambien esta aqui este Audi 94 Hermoso carro tambien Muy muy elegante tambien este carro Este es del 2023 tambien Vamos a ver, vamos a ver que mas Mira nada mas esta preciosidad eh Del 2017 Esta Volkswagen T2 Que te parece esta bonita Volkswagen eh Hermosisima Muchisimas gracias amigo, muchisimas gracias Vamos a ver aqui Y tenemos un Parece si no me equivoco Este es un Y es Mira nada mas esta preciosidad Que nos esta mandando Nuestro gran amigo Bueno amigo Te saliste de la bolsa Este gran Ferrari Mira nada mas que bonito Ferrari Recuerda que estos Ferraris ahorita estan super escasos Este es el Testarosa Yo digo que si es el Testarosa amigos Gracias gracias amigo La verdad Bueno es de 1990 Este gran Testarosa Hermosisimo carro Que te parece aqui su frente Gracias amigo La verdad Eh no esperaba menos de ti Este hermosisimo Hermosisimo Ferrari Y vamos a ver que mas Aqui hay otro Otro mas Vamos a abrirlo con mucho cuidado Eh recuerden que la otra vez me lastime Me corte con la otra navaja Por eso es que ocupe esta Vamos a ver Este Y a ver Vamos a verlo Mira nada mas Otra Volkswagen T2 Este es un Bueno Este es un Este Custom De los que el hace Mira nada mas El detallado Que tiene Acá atrás Del motor Esta super Fantástico La pintura Ni se diga Mira nada mas Que bonito El detallado Ahí esta amigos Eh Pues para mi Me parece excelente Este custom Amigos Este entra En los repertorios De 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 mis grandes amigos Eh Amigos Algun dia les voy a enseñar Los custom Que me han regalado Y bueno Pues aqui Me hubiera gustado Amigo Que le hubieras puesto Tu autografo Hubiera sido Formidable Gracias amigo Por este gran custom Y bueno Pues ahi esta amigos Vamos a ver Que hay otro Wow Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Ahí esta Mira nada mas Que bonita Cool Combi Malboro Mira nada mas Hermosisima Cool Combi Eh amigos Que les parece Esta hermosa Cool Combi Ahora si Que es Tambien Custom Bonita Hermosisima El color Que le puso Bueno a veces Yo me quedo sorprendido Amigo De grandes customizadores Como pueden hacer Los colores Y yo apenas Voy aprendiendo Amigos Espero aprender Con todos ustedes Todo este tipo De detalles Que ustedes hacen Gracias amigo Muchisimas gracias La verdad Te lo agradezco mucho Recuerden amigos Hasta esta parte Del video Si te gusto Este regalito Que nos mando Nuestro amigo Fair Wheels Collection Regalame un like Compartelo Y comenta Y recuerda Que vamos a dejar Nuestro hashtag Este seria Grandes amigos Que te parece Hashtag Grandes amigos Gracias amigos Recuerda Yo soy tu amigo Alex Rojas Y nos vemos En un próximo video Bye bye Chau.